buenas noches estamos aquí en cultura radio por ritmo 96.5 es hora de que llames al 5 3 1 96 50 y dejes que yo penetre tu cuerpo con una pregunta estúpida vamos a leer los comentarios de youtube y también recibir llamadas el segmento es el siguiente se llama nos hace una pregunta estúpida y tiene el derecho de hacer una pregunta estúpida a la buena con quien hablo con quien tengo el orgasmo estoy medio borracho pero como quiera aplica con josé joan tiene una pregunta para ti dale patrón si estás dándole sexo oral a la hija del dueño del picapollo chino estás tomando jugo de naranja yo lo que no puedo si esto no tiene bajo perro muerto está todo bien pero puede ser que sí pero gracias el picapollo chino no pega con jugo naranja no pero la china es jugo chino dime una pregunta que hace una manguera en el medio de una calle depende mi vida que hace vendiendo mango huevero puede estar echando agua también la manguera entendí lo de la manguería era un chiste pero no lo formuló bien está borracho recuerda 5 3 1 96 50 este es el momento de las preguntas estúpidas a lo buena con quien tengo el orgasmo buenas noches con quien ha bajado el radio que me muere el hombre los paquetes son mal y castro tiene una pregunta para ti cómo estás mi amor excelente que bueno mira cuando los testigos de jehová mueren y van al cielo dios le abre las puertas o se esconde yo siempre me lo encuentro a los testigos de jehová yo salió en toalla 5 3 1 96 50 preguntas estúpidas buenas alo alo con quien tengo el orgasmo con soy con soy soy sardaña si que tú quieres que tú quieres tienen yungo yungo cuántas yungo tú quieres cuántas tú quieres dame 5 no pero te dime cuántos son depende un ejemplo la quieren live están a 220 no 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 venga tú vendiéndole a la de la de 220 espérate dame un segundo cuántas son ustedes ahí yo te he dicho a ti 27 mil veces que no me interrumpa la llamada cuando yo estoy pidiendo yungo al colmado por favor no me vuelva a interrumpir ok muy bien ok ahora sí ahora sí dame 18 por favor 18 maricón creo que es ahí una kermé es una kermé que es ahí como que 18 yungo nadie pide 18 yungo en la vida yo he pedido no no tú eres un alcohólico 18 yungo no que es que a mí me gusta a la dramática dramática la niña yo te he dicho a ti líneas llenas buenas madre mía aló buenas aló buenas aló buenas siempre la última dime con quién tengo el orgasmo ben benny lapito tiene una pregunta ay more a mí no yo tengo dos horas porque no me voy a preguntar estúpida jemi comas hola cariño hola bueno pero una bomba sexy por lo menos dale tú pareces un bujogarrón dale dale mi amor ajá así pita dime ¿cuál es el juguete más egoísta? me parezco el juguete más egoísta ajá ay yo lo sé te cuento amor el yo-yo yo-yo-yo ay 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 que bella ¿tienes preguntas para nosotros? sí dale y cuando uno se da un humo vomita el volcán también vomita se da un humo cuando eructa sí mi vida porque el volcán hace erupción el volcán se da un humo hace erupción de verdad de agua de mar de verdad 531-9750 este es el momento de las preguntas estúpidas aquí en Cultura Radio tú nos llamas te hacemos una pregunta estúpida y tú nos haces una pregunta línea llena buenas aló él fue el nu de nuevo fue el nu eric espinal tiene una pregunta para ti voy a escuchar la pregunta pero necesito el nombre de la tipa porque me escribieron 10 gente escríbeme por lien yo sabía que te iba a tirar 20 gente tírame por lien qué vividor en serio dale por lien dale por lien eric hermano mío rompen si los olores entran por la nariz porque cuando a uno le da un bajo uno cierra los ojos lo voy a explicar científicamente la nariz los oídos y los ojos están conectados ahora yo te tengo una pregunta si eric tú que eres muy inteligente déjame mi hermano si los perros le caen atrás a los carros que están en movimiento porque no simplemente se quedan con los que están parqueados porque el que está en movimiento es que llama la atención porque a uno le gusta lo imposible como los hombres casados yo tengo una pregunta dime no 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 tú tienes que hacer un cliente no no porque yo soy yo soy nuevo en este segmento porque cuando uno va en un vehículo y se tira un peo como que lo disfruta yo voy a mi vehículo y me tiro mis peos y llego coño pito tú te levanto yo te levanto la nalguita coño pito tú te podrías yo digo a veces debe de tomar como más agua no muero si tomo agua va a salir una diarrea le falta agua cuéntame el tocar yo voy a hablar con la pregunta dale Somaly tiene una pregunta para ti hola mi amor ay ay Dios mío cómo estás mi vida ay derretido por ti mire tengo una preguntita si las lesbias si a las lesbianas le gustan las mujeres ¿por qué andan con mujeres que parecen hombres? buena pregunta porque le gusta aunque sea lesbiana le gusta sentirlo adentro wow wow ¿tienes una pregunta para Somaly? ¿es necesario? no tranquilo ya yo terminé cuídate usa preservativos buenas que no lo use para que quede preñado aló el hombre era paquetero paquetero Eric tiene una pregunta dásela ok como ustedes se van a risa antes de el cual no le paga a ustedes para que le cojan la llamada no es que le entra solo la llamada llama pila llama pila ok viene la pregunta mía dime el cielo es azul por el agua del mar por el agua del mar es azul por el azul del cielo el diablo ¿cómo fue? niña fue tan estúpida que no lo entendiste por el agua del mar o el agua del mar es azul por el azul del cielo el agua del mar es azul por el azul del cielo ¿es verdad? porque cuando tú coges un poco de agua del mar es transparente exacto es el reflejo del cielo no el agua realmente es cristalina pero tú el cielo no lo puedes agarrar está bien el cielo se ve azul es por los gases está bien está bien yo tengo una cuéntame hola hola corazón hola corazón ¿cómo estás? el corazón era para ti pero hola ¿cómo estás? bien pito tiene una pregunta para ti yo tengo una pregunta para ti mi vida te tengo una pregunta te tengo una pregunta si yo voy en un lugar oscuro caminando y tú me das un susto ¿puedo quedar embarazada? respóndeme esa pregunta cuando tenga la respuesta esa pregunta descubriremos secretos del universo dame tu pregunta una pregunta no sé si la han hecho pero bueno si un hombre se está masturbando y se muere ¿él se va o se viene? esa no la han hecho ¿es el dinero? no pero bien está bien yo tengo una yo tengo una a lo buena cuéntame a lo buena cuéntame a lo buena cuéntame a lo bueno dímelo Jamie tiene una pregunta para ti hola amor no no espérate espérate que me diga papi hola papi una pregunta mi amor ¿dónde está la mitad del medio oriente? el diablo wow ¿es verdad? en el oeste la respuesta loca dime tengo una pregunta para ti dímela ok si yo soy un vampiro ajá y tú mezclabas una estaca entre medio de mis piernas mi pregunta es la siguiente ok yo clavo la estaca o la estaca me clavo a mi bueno dependiendo de lo que está entrando te clavo claro lo que está entrando te clavo si es la pito te clavo la pito y bien clavado buena respuesta Jamie la pito vampira excelente respuesta que tan profundo bien estoy viendo mucho sombra ahora que están dando sexo oral con la menstruación a las mujeres eso malo duro duro vampiro buenas dime si que la mujer te pilones es tan rico porque cuando uno está llegando no tiene que decir espérate 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 de verdad mi vida para detener el gusto y que siga porque uno quiere uno quiere parar el tiempo claro y quedarse ahí mira o ameco no todos somos yes que somos multiorgámicos no el saros que es la que lleva como 700 saros lleva 700 orgasmos en una noche yo tengo una pregunta para ti hello pregunta para ti de eric espinal hello una pregunta una pregunta rápido dime habla maldito si la chuleta si el pollo supiera chuleta seguiría siendo pollo el pollo ahumado sabe chuleta lo que pasa es verdad es verdad el pollo ahumado sabe chuleta y el pollo ahumado sabe chuleta yo le voy a decir a él que tiene que cambiar el aceite yo tengo una pregunta déjame hacerle él está ahí todavía no se fue ok 531 96 50 últimas llamadas preguntas estúpidas buenas bueno creo que con quien tengo el placer Miguel Miguel va a un chulabulla y que parece que este domingo este eric tú tienes la pregunta para él yo tengo una pregunta dale eh miguel si las cosas dulces tienen azúcar y las saladas tienen sal que diablo tienen las cosas amargas una mezcla de la dos si puede ser agridulce tengo una pregunta patrón dale si un abogado pierde si un abogado queda loco pierde el juicio si hay que descartar esa pregunta ya la están haciendo demasiado es igual que la pregunta de que si un inválido pues estudia derecho si ya por favor yo me quedé pensando y que si Roche sale libre la demente sería el menor de su problema el menor de su problema sería el menor de su problema le quieres hacer daño al guau alo el ministerio público lo está haciendo bueno los abogados cuando yo me lo estoy comiendo está un poco salado estoy comiendo bacalado en realidad si yo estoy de acuerdo con que si hay mujeres que vienen con arenca y bacalao pero no digas y con escama el marisco bueno y según tengo entendido es como el olor y el sabor natural de eso no pero no tan fuerte se llama olor característico el mío huele así también a bacalao pero podrido casi alo si van todos a bordo bordo queda aplastado de verdad de verdad bordo están acabando sonó como españoles alo bordo cuéntame una pregunta para la pitoniza ay dios pero dime la sexy mora piquito si los senos son la llave de la vagina pues sería la llave del culo si los senos son la llave de la vagina cuál sería la llave del trasero la llave del culo bueno el mío abre si el pene grande y si el chiquito mi amor que lo mantenga su madre a la buena cuéntame buena noche dime dime tu pregunta que sé que la tienes ok pregunta si yo voy a una casa y hay como siete cuadros de siervo eso que tienen cachos son señales son señales hermano salga corriendo déjame hacerle una a la buena cuéntame John deja que le hagan las preguntas yo tengo una yo tengo una yo tengo una alopito tiene una pregunta para ti ay déjame ver déjame ver si las habichuelas son con dulce porque los dulces no tienen grano quedó bien quedó bien muy buena porque las habichuelas tienen grano con dulce y el dulce no tiene grano quedó bien dile soy una estúpida dile estoy feliz me gradué repóndele si casarse es tan bueno porque Dios sigue porque Dios sigue soltero en la gloria lo hemos repetido ya 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 muchas gracias es dura parece buena a los buenas cuéntame la pregunta estúpida una pregunta ok que lo que si buenas noches te tengo una pregunta brother si la palabra negro es sinónimo de prieto y la palabra funda es sinónimo de bolsa es lo mismo una funda negra que una bolsa prieta te gustó se rió como una yo tengo una también porque si el ser humano tiene uñas para que las mujeres pagan para ponerse uñas encima de las uñas ya eso es envidia loco eso es egoísmo eso es machismo un mensaje para la novia tuya para no darle dinero para que se ponga línea llena la última gracias aló vacilo si porque si me llevo no me voy hoy aló fuiste el elegido radio concursa hola hola el hombre lo paqué te te una pregunta una mensualidad tío el marito paquetero si con la velocidad podemos romperla llegáramos a romper la línea de tiempo con que la podríamos pegar bueno no dije que no dije que yo diría que con lo mismo yo siento que de aquí en adelante vamos a venir como con paleta con números para darle números el desperdicio esa llamada aló última rastrería de preguntas hola yo era la última si si aló se puede aló última pito tiene una para ti un ejemplo mi vida si el nie es lo que está en el medio de el culo porque el tostado ay ayúdame a terminar porque a mí yo no tengo nie entonces porque yo no tengo nie ay nos vemos bye pas la ap Room no 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 Gracias por ver el video.